Me parece que acá no va a haber... No, es que no tengo... En la vida real de Emilio Lucius, no tengo problema, no tengo conflicto. Por eso también salió que a Locho le... Al cumpleaños de Locho no fuiste invitada, al cumpleaños de Majo Martino no fuiste invitada. Digamos, de los eventos sociales que se han visto en los últimos días, no te han invitado a ninguno de ellos. No, pero bueno, con Majo compartí una semana y media, dos creo, la mejor, no tengo ningún tipo de problema. Con Locho tampoco tengo ningún tipo de problema, no me invitó al cumpleaños, no hay problema tampoco. ¿Te arrepentís de haber entrado al hotel? No, en la vida yo creo que si no hice nada con malicia, no me arrepiento de nada, porque creo que de los errores se aprende. ¿Y qué errores tuviste? Entonces está bueno hacer una autocrítica. No, 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 de los errores, de las equivocaciones, no hay que frustrarse. Sí, está bueno hacer una autocrítica. Pero ya la hice en las redes, por eso yo hice el descargo. Pero las redes es una cosa muy minoritaria, digo. Esto es más masivo y te ve un montón de gente que de verdad, esto te lo digo de corazón, sos muy joven, tenés un futuro brillante por delante, te esperan grandes proyectos de trabajo, porque evidentemente tenés cosas para dar. Está bueno decir, en esto la verdad la pifí es fiero, pensé que estaba buenísimo, no sé, aliarme con el chanchi, con tal, y hacer maldades y me equivoqué. Porque por eso te digo, esta furia de la fuera no se entiende con esta dulzura, digamos, que mostrás hoy acá en este sillón. Bueno, te lo agradezco. Maldad no me parece poner sal en una pava, ni poner tierra, ni poner miel. Con malicia yo no hice nada. Sí, lo que me parece que estuvo mal, fue dudar que un compañero, al día siguiente, que un compañero haya tenido algo grave de salud. Y tu pareja con malicia,